Protestas en Francia tras la muerte del joven militante antifascista, agredido el miércoles en París por neonazis. El joven de 18 años fue agredido por un grupo de cabezas rapadas que le increparon y golpearon hasta que cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con un bolardo. Los presuntos autores, entre los que se encuentran tres hombres y una mujer, han sido detenidos. Es escandaloso que un joven militante haya sido herido de muerte de esta forma, solo porque defendía unas ideas que no eran las mismas que las de los que se enfrentaron a él. No tengo nada contra el hecho de prohibir los grupos de extrema derecha, pero pienso que aún prohibiéndolos esto no se va a acabar porque llevamos meses viendo este tipo de actuaciones. No son hechos aislados. El acto ha sido condenado por toda la clase política francesa, incluido el presidente François Hollande, que desde Tokio, donde se encuentra de viaje oficial, dijo haber dado instrucciones firmes para que los autores del delito fueran detenidos lo antes posible. Con más de 60 manifestaciones espontáneas por todo el país, Francia ha querido mostrar su dolor y su ira. Miembros del grupo Acción Antifascista, de la que formaba parte el joven asesinado, se reunieron en París, en el lugar donde se produjo la tragedia. A ellos se les unieron miles de personas en los alrededores de Saint-Michel. Otras ciudades francesas, como Lyon, han mostrado su malestar con los hechos y se han echado a las calles en señal de protesta.